¡Muy buenas a todos chavales! ¿Qué tal ahí estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo de The Cycle Frontier. En esta ocasión os voy a decir cómo hacer esta misión. Hacer el trabajo parte 6. Entrar en la casa y entregar las unidades. Lo primero... Lo primero voy a cargarme a esto. Yo que iba de sigilo y apareces tú. Lo dicho, mirar el mapa. Vínculo superior norte. Y aquí estamos. Y cuando llegamos aquí, está esta casita. Lo único que tenemos que hacer es subir a ella. Listo. Ya está. Primera parte de la misión completada. Y ahora, para la segunda parte de la misión, es necesario que hayáis traído 3 unidades de datos, ¿vale? Yo las unidades de datos las encuentro muchísimo en la torre de comunicaciones. Por si alguno tiene problemas en encontrarlas. Esto para mí. Esto para mí. Ok. Vámonos. Pájaro, una vez que hemos hecho esto, ya tenemos las 3 unidades de datos, aquí en esta misma zona, vamos allí. Vámonos. No. Como veis aquí tengo una especie de máquina. En las que tenemos que meter las unidades de datos para mejorarlas. Ya que la misión nos pide que sean unidades de datos raras. Tenemos que mejorar dos cada unidad. ¿De acuerdo? Introducer la unidad. Confirmar descarga. Le tenemos que dar en la pantalla, ¿vale? A la F en mi caso de confirmar descarga. ¡Listo! Vale. Introducimos la unidad. Confirmar descarga. Hay que esperar. Hay que hacer otra cosa. Simplemente esperamos. Estoy looteando mientras como yo. Escucho disparos. No me gusta mientras estoy haciendo esto. ¡Listo! ¡Listo! Vale, ya tenemos uno. Vamos a por este. ¿Qué paró? Espérate. Y que la unidad ya está. ¿Qué pasa? ¿Que me está poniendo esta todo el rato? Vamos a dejarla en el suelo. Me estaba poniendo la misma. Yo necesito solo dos. Vale, he muerto. Es que esto es un ruido de la hostia, ¿eh? Normal que venga gente. Vale. La volvemos a poner. Vamos a ver qué llevaba. Un amantícone genial y un reflexidado. ¿Qué pasa nada? Esto verde sí que lo quiero. Esto verde también. Y una mochila mediana llevaba. Vale. Voy a saltar mi mochila. Pillo la de él. Y el resto me gusta. Vamos a coger nuestras cositas. Nos falta espacio. Una carne de tranco para afuera. El casco me lo pongo. El casco para afuera. Vale. ¿Qué más? Esto lo echamos para afuera. Esto para mí. Esto para mí. Vale. Ahora seguimos. Vamos a echar otra unidad. Vamos a tener que mirar qué cosas nos podemos quedar y qué cosas no. Ah, vale. Claro. No tengo espacio. Vale, vale, vale. Vamos a quitar esto. Listo. Vale. Ya tenemos dos unidades datos mejoradas. Vamos a mejorar la tercera. Y ahora veremos qué me puedo llevar y qué no. Esto lo suelto que esto no lo quiero para nada. Madre mía, ¿dónde me toca ir a extraer ahora encima? Vale. La quitamos. Y la volvemos a poner. Lo dicho, dos veces con cada una. Ahora iría lleno. Vale. Aquí va una unidad de datos. Aquí va otra. Y aquí va otra. Una, dos. y esto fuera. Listo. Ya está. Y ahora veréis que cuando ya tenga la tercera en mi poder me sale la misión como para entregarla. Eso sí, tened en cuenta que tenéis que extraer. Listo. Tres de tres. Ahora la atracción y la entregamos. Chavales, espero que os haya gustado el vídeo. Si ha sido así, es darle like. Y nos vemos en la próxima. Chao. 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 Gracias.